Yo le recomiendo que usted se vuelva a ver en esta sesión, a ver si se gusta. Son tan cutres y tan radicales a la hora de tomar decisiones, señora Montero, que los gobiernos bolivarianos, las repúblicas bananeras, serán acusadas de sanchismo en el futuro. Siguen sin poder poner un pie en la calle. Sánchez no puede salir a la calle. Va rodeado de una protección tremenda. Incluso Cataluña se fue con una metralleta. ¿Os acordáis de aquello, verdad? Por no hablar de los escoltas que se llevó a Manhattan, el fantasma. Usted y el conjunto de vicepresidentas de este gobierno son unas meras grupis del peor presidente de la democracia española. Que lo vaya finalizando, señoría. En virtud del artículo 101.1a, el decoro de la Cámara se tiene que mantener en toda la sesión. Lo que acabamos de oír es un insulto claro a una institución de Estado como es el gobierno de España. Por favor. A partir de ahora, dígame, señora Montero, por favor. ¿Quién va a decidir en la agencia EFE lo que es noticia? ¿El sectario y socialista de Miguel Ángel Oliver? En cualquier caso, los criterios de selección, le he dicho que son criterios meramente de méritos profesionales, como entiendo. ¿Qué hacía el Partido Popular cuando designaba también a miembro? ¿O es que acaso usted, señor Aspitarte, cuando era jefe de prensa de la selección de baloncesto, es porque usted tira los triples mejor que nadie en España? ¿Qué hacía el Partido Popular? ¿Qué hacía el Partido Popular cuando llamaba Manuel Soriano como director general de Telemadrid? ¿Acaso fue porque era jefe de prensa de educación con Esperanza Aguirre o porque era un excelente profesional? ¿Lo va a decidir el presidente del gobierno? ¿Lo va a decidir usted? ¿Lo van a decidir en Ginebra? ¿O lo van a pactar en una mesa encapuchada en Pamplona? Vamos conociendo el contenido del pacto encapuchado. Entre Sánchez y Otegi, sabíamos que el pacto encapuchado... Señora Montero, ¿cuál será la siguiente decisión de este gobierno? ¿Van a nacionalizar Antena 3? ¿Van a expropiar informativos Telecinco? No, porque ahora cuando tire usted, como suele hacer también el ministro Bolaños, tiren del argumentario este facilón y victimista de que somos unos ultras, los ultras del nuevo Partido Popular y todo esto. Le digo una cosa. Efectivamente, somos unos ultras de la libertad y la igualdad. Y trabajamos por una España de ciudadanos libres e iguales. Si se trata de tirar de argumentario, está claro que usted no se ha dejado hoy nada en el tintero, empezando por el falcón y terminando con las diferentes cuestiones. Yo no sé si a usted le falta el respeto al gobierno. Evidentemente, decirle grupi a la vicepresidenta. ¿Por qué? ¿Usted es grupi de Feijóo o es porque somos mujeres? Ustedes hacen dos cosas con este tipo de afirmaciones. Ustedes, primero, deslegitiman las instituciones intentando atacar a sus legítimos representantes elegidos por un gobierno legítimo. Que mal que le pese, es el que gobierna en España. Y dos, señoras Pitarte, ustedes entienden, intentan disuadir a buenos profesionales de que colaboren con la administración de este gobierno progresista. Porque en el momento que dan un paso al frente se dedican a difamarlo, se dedican a sacarle noticias, se dedican a decir mentiras sobre su vida personal, profesional, familiar. Se dedican, en definitiva, en denostarlo. Dejen ya esa actitud destructiva y pónganse lo que le han puesto los ciudadanos, hacer una oposición constructiva, que para eso le pagamos entre todos.